Mirad, os voy a proponer un juego, Antonio y Belén, como la serie se ha rodado a caballo entre Berlín y Madrid. Quiero poner a prueba vuestro oído con el alemán. Quiero que me acompañéis al centro y que recibamos a unos amigos que son Hugo y Julia. Venid, venid. ¿Dónde voy yo aquí? Sentados aquí, por favor. Hola, Julia. Julia, tú deberías estar acompañada por un chico que se llama Hugo. Hugo, ¿dónde estabas? Sentados. Bueno, a ver, Julia y Hugo, vosotros sois bilingües. Sí. Sí, ¿no? No, no lo digas dudando, que tal vez me destrozas el juego. No, no, sí, sí. Se supone, a mí. A ver qué tal, qué tal lo digo. Guten Tag, Julia. Willkommen, Hugo. ¿Sí? Sí. Os he dado la bienvenida, ¿eh? Sí. Nunca había hablado en alemán. Bueno, este juego en el que ellos me van a ayudar se llama piropo o insulto. Se trata de que Julia le diga una frase a Antonio y Hugo a Belén. Esa frase es en alemán. Entonces, vosotros tenéis que decir si os ha dicho algo bonito o algo feo. Esto del Kit Kat yo lo tengo, vamos. Vale, o sea, es piropo o insulto. Venga, Julia, la primera frase. Mirando ahí a los ojos a Antonio, ¿de acuerdo? Es que me ha confundido porque me ha mirado con la mirada como muy de piropo, pero insulto. ¿Tú crees que ha sido insulto? ¿Qué es lo que has dicho? Me gusta que seas un buen mozo, pero me tira para atrás lo que te canta el pozo. ¡Oh! Bueno, punto para Antonio, punto para Antonio. Bonito. Belén, ahora fin a tu oído de alemán. Sí, sí, lo tengo muy fino. Hugo, ¿lo tienes ahí? ¿Lo tienes escrito? Adelante, por favor. Mit einem schönen Blick und einem reizenden Lächeln, siehst du nicht aus wie ein Zug, sondern wie eine Lokomotive. Eso es un piropo. Apuesto. Eso es un piropo. Lo has dicho súper convencida. Ha sonado bonito, no sé, ha sonado... Pero no tienes ni idea de lo que te ha dicho. No. Ni idea. Nada. Bueno, ¿qué le has dicho? En español sería, con tu bonita mirada y tu sonrisa encantadora, no pareces un tren, sino una locomotora. Muy bien, muy bien. Punto para Belén. Es que, es que... Bueno, nueva oportunidad, Antonio. A ver qué te dice Julia, si es piropo o insulto. Mit diesen augen und mit diesem aussehen, würdest dich gerne als ehemann haben. Aber jedes mal, wenn ich dir eine Freundin vorstelle, bist du ein schleimiger Typ. Que largo, colega. Pues, pues, es muy largo, ¿no? Piropo o insulto. Es un piropazo súper largo. Pero tampoco ni una palabra has pillado. Uy, ha dicho... ¿Qué quieres haber entendido? Eh, nada, nada, no he entendido nada, no, ni papa. Bueno, ¿qué le has dicho, Julia? Pues que con esos ojos y esa planta te querría como esposo, pero cada vez que te presenta una amiga eres un vagoso. Es un insulto, ¿no? Sí, al final es insulto. Ha empezado bien, ha empezado bien. No, 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 digo, es un piropazo, hombre. Bueno. Y largo, bonito, muchacho. Te quedas solo con un punto, te quedas solo con un punto, si ahora Belén acierta, gana el concurso. Eso es así. Amigo Hugo, ¿qué es lo que le decimos a Belén? Hugo, mira, a ver, eh. Ich nutze diesen moment, ich nutze diese gelegenheit, um dir zu sagen, dass dieser Körper ein großes Welsen wert ist. Fíjate, fíjate, entendí un moment. Belén, en ese momento es lo más bonito de mí, piropo. ¿Piropo seguro? Piropo. Pues no ibas desencaminada, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le has dicho? Aprovecho este momento, aprovecho la ocasión para decirte que ese cuerpo se merece un revolcón. Bueno, ganadora del juego, Belén.